¿Por qué unas veces decimos GET TIRED y otras veces BE TIRED? O a veces decimos GET MARRIED y otras veces BE MARRIED. O GET OLD y BE OLD. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo siempre digo que GET lo que expresa es el proceso hasta llegar a un estado, mientras que BE lo que indica es el estado en sí, es decir, I'M GETTING TIRED lo que implica es que me estoy cansando, estoy en ese proceso de cansarme, mientras que I AM TIRED indica que ya estoy cansado, ya es el estado de cansancio. Si digo I'M GETTING MARRIED TOMORROW, lo que estoy diciendo es que mañana estaré en ese proceso de casarme, pero si te digo I'M MARRIED, lo que te estoy diciendo es que ya tengo ese estado, ya estoy casada. Y lo mismo con GET OLD o BE OLD. Si te digo HE'S GETTING OLD, lo que te estoy diciendo es que él se está haciendo viejo, pero si te digo HE IS OLD, es que ya tiene ese estado, ya es viejito. Así que si quieres indicar el proceso, di GET más el adjetivo, pero si quieres indicar que ya tiene ese estado, pues dices BE más ese adjetivo. Si has aprendido algo nuevo, pues déjame un LIKE. ¡Gracias! ¡Gracias!